Así como el otoño regresas a mi mente No dejo de soñarte y a veces me parece Que el tiempo no pasó, que se detiene Tus ojos y tu boca, tu risa y tu alegría Los besos que me diste, tus manos en las mías Hay cosas que aunque quiera no se olvida Y vaya donde vaya, a ti es que me recuerda El sol cuando se esconde la lluvia en la vereda Tan lejos y a la vez de mi tan cerca Si acaso regresaras a nuestra primavera Si piensas algún día llegar hasta mi puerta Recuerda que mi amor aquí te espera La sombra de tu olvido siempre me atormenta No sé si aún me quieres o si de mí te acuerdas Y es esta la razón de mi tristeza El río de la vida se va poquito a poco Quisiera regresar, no puedo hallar el modo Desde que tú no estás me falta todo Y llora la guitarra que sabe de mis penas Comparte mi dolor en cada chacarera Me alivia el corazón hasta que vuelvas Si acaso regresaras a nuestra...